Vivo mi vida sin pensar las cosas que puedan hacerme llorar Vivo mi vida como si a diario tuviera algo que celebrar Vivo a mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera No sé si mañana moriré Vivo a mi manera No sé si mañana yo estaré Vivo a mi manera Si la muerte me llora le sonreiré Si la risa me falta la pintaré Si el destino está escrito lo borraré Vivo a mi manera Todo funciona igual sin ti Todo sigue igual sin ti Aunque dejes de existir Si el mundo no se acaba aquí Tuve los errores que tiene cualquiera y por eso no pido perdón Miro a la gente que tengo a mi manera y no pienso darle gracias a Dios Romero, 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 Romero Que salga lo malo y que entre lo bueno Dinero, 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 dinero Yo vivo cantando las penas se fueron Tu mamá te dio vida para gozarla Cojamos la tristeza pa' matarla Amo a quitarnos el chaleco antibalas Amo a cambiar lo que el mundo te para Vivo mi vida sin pensar las cosas que puedan hacerme lloró Vivo mi vida como si a diario tuviera algo que celebro Como no sé si mañana moriré Yo vivo a mi manera No sé si mañana yo estaré Yo vivo a mi manera Si la gente me llora le sonreiré Si la risa me falta la pintaré Si el destino está aquí todo lo borraré Yo vivo a mi manera No sé si hiciera la calor Pero me la suba un poco Ella me hablaba de amor Y yo me hacía loco Pero que viene tú y solo Pero que viene tú y solo Ando un camino de loco Ando un camino de loco Nos mata el coraje Si me miran raro Las botellas caen Y trajita trago Nos mata el coraje Si me miran raro Las botellas caen Y trajita trago Me voy pa' afuera Que se preparen que voy a salir Esta es mi vida Y a mi manera la voy a vivir Me voy pa' afuera Que se preparen que voy a salir Esta es mi vida Y a mi manera la voy a vivir Como no sé si mañana moriré Yo vivo a mi manera No sé si mañana yo estaré Yo vivo a mi manera Si la gente me llora le sonreiré Si la risa me falta la pintaré Si el destino está aquí todo lo borraré Yo vivo a mi manera 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 Yo vivo a mi manera